¿Qué retos tecnológicos veis? ¿Qué retos tecnológicos veis más cercanos con necesidad de ser abordados y qué iniciativas relevantes para hacerlo? Cualquiera de vosotros. Luis, tú mismo. Desde el punto de vista de los retos, sin duda, para el sector es la fiabilidad. Hablaba antes Stanislav que 1.400 millones de euros de inversión durante 25 años no nos los podemos jugar a una carta. Entonces, el reto, sin duda, es la fiabilidad, demostrar la fiabilidad. Al final, todo acaba pasando por bancos de ensayo, por estadística. Los que venimos del sector de automoción, ese afán por gestionar el control de la variabilidad está superado. Pero, claro, el tamaño importa. Y aquí estamos hablando de conceptos grandes, medios hostiles. Para mí, sin duda, a la fiabilidad. ¿Eso es Luis Lau? Sí, vamos a ver. En cuanto a reto tecnológico, pensando un poco en el proyecto en el que estoy metido, que es un proyecto en el que estamos construyendo ahora. Por retos tecnológicos que podamos aplicar nosotros directamente en el proyecto, en el proyecto, pocos, de gran impacto. Pero lo que pasa es que sí que yo creo que de la experiencia que estamos sacando de construcción y luego de la fase de operación y mantenimiento, pues sí que tiene que haber un intercambio de información elevado para que sirva, para que se puedan hacer otros desarrollos tecnológicos, aplicar en otros proyectos a futuro. Jesús Mario Ninsa, cuando queráis. Sí, bueno, digamos, específicamente de la flotante hay un apartado que lo he comentado antes, que es el hecho de que esto se mueve más. Y saber cómo se mueve y saber si ese movimiento va a afectar a la producción o no es importantísimo. Y la interacción que se llama fluido-estructura en la parte de la plataforma, pues es una cosa medio conocida. Es decir, la teoría nos da para lo que nos da, hay que ir siempre a canal, hay que ensayar mucho. Y al final son proyectos que poco a poco van dando una mayor percepción de cuál es el comportamiento. Porque la ingeniería al final es la bola de cristal y adivinar lo que va a pasar en el futuro. En este caso, las técnicas de simulación son muy, muy complejas. Necesitamos colaboración con los fabricantes de turbinas para asegurar que nuestros modelos y los suyos corren acompasadamente y que efectos que a lo mejor nosotros los podemos resolver de una manera con más coste, pues sí lo puede hacer con menos coste y viceversa. Es decir, tenemos que pensar en el conjunto, en el sistema como un conjunto. Al fin y al cabo son dos grandes masas unidas por una torre y sometidas a todo tipo de acciones, algunas incluso no del todo previsibles. Unince, Vestos Servait. Yo estoy completamente de acuerdo con Jesús. La parte de metodología y diseño es fundamental. Es un reto tecnológico clave para encontrar realmente la solución más competitiva porque estamos hablando ahora mismo que realmente las tecnologías se están peleando entre sí para ver realmente cuál es la tecnología más ajustada, la tecnología más competitiva y la que da una energía mucho más rentable. A partir de ahí, bueno, nosotros pensamos mucho y trabajamos muchísimo en el tema de los materiales. La optimización de los materiales, tratar de que sean lo más competitivos posibles. Entonces, pensamos también que en las líneas de fondeo tienen que estar trabajando al menos 10, 20, 30 años, a futuro quizá 40 en estos tipos de sistemas. Entonces, los elementos tienen que ser íntegros, fiables, íntegros, tienen que durar, la degradación tiene que ser la mínima posible y siempre pensamos en la línea de fondeo inteligente. Aquella que cuando esté trabajando nos diga lo que le esté pasando. Poder monitorizar las cargas que está teniendo que soportar, monitorizar la degradación para también tomar acciones. Cuando hablamos de la parte de operación y mantenimiento, pues bueno, cuando hacemos un procedimiento de mantenimiento, ¿cada cuánto tiempo vamos a ir a la instalación? ¿Cada cuánto tiempo vamos a ver lo que está ocurriendo, que es un coste altísimo? Bueno, pues si el propio elemento, si los propios sistemas nos dicen cómo se encuentran y cuándo hay que actuar, pues para mí ese es el reto realmente vital, ¿no? Humanizar de alguna forma la línea de fondeo y que nos diga lo que le está ocurriendo. Bueno, en unos minutos vamos a proceder al reconocimiento de antiguos patronos. En todo caso, como les hemos dicho, también tienen ustedes oportunidad para preguntar a todas las personas que han participado en la Mesa Redonda, o a Ignacio Martí o a Iago Torre. Este es el momento y tienen a su disposición a nuestras compañeras que les facilitarán un micrófono para que podamos oír bien aquí su pregunta. Si hay alguien que se anime, aquí, por favor. Buenos días, soy director del Consejero Británico. Ante todo, felicitar a Tecnavia y el panel por una jornada fantástica, interesante. Mi pregunta, hemos estado escuchando y hablando sobre eólica offshore y hemos centrado mucho el debate en esto. Da la impresión que eólica es algo que está, entre comillas, dominado. Pero me gustaría preguntaros vuestra opinión sobre energía marina en el sentido del futuro, por ejemplo, de Wave Energy Converters. Ha habido ciertos fracasos, últimamente incluso un gran fracaso en el Reino Unido, de una gran empresa en el mundo de Wave Energy Converters. ¿Hay un futuro para Wave Energy Converters? Ignacio, como tú estás en hora y caos, ¿cómo ves el futuro? Ahora sí me oye, bien, perfecto. Hombre, yo lo que creo es que ha habido lecciones aprendidas. Sí es verdad que ha habido problemas significativos. En gran medida, creo, lo mencionaba antes, quizás se ha ido a la demostración en el mar antes de tiempo, lo cual ha hecho que los errores se pagasen muy caros y eso además ha expuesto la tecnología al público, los puntos débiles. Sin embargo, lo que hay ahora es un cambio muy significativo. La forma en la que se está ayudando a las energías de las olas es completamente distinta. En Wave Energy Scotland lo que se está haciendo es un programa específico en el que hay stage gates, o sea, puntos claves que tiene que demostrar la tecnología antes de ir al punto siguiente o a la fase siguiente y el soporte público depende de la demostración de que la tecnología ha superado esas pruebas. Es una forma de controlar el riesgo y de gestionar el riesgo mucho más avanzada y más creíble. Yo creo que con ese tipo de aproximación que tiene Wave Energy Scotland, y no solo Wave Energy Scotland, yo creo que las administraciones en general han aprendido un poco esa lección, el futuro es mucho más prometedor. ¡Gracias!